¡Suscríbete! Y continúes mejorando tu aldea y mejorando nuestro clan Vale chicos, basta de chachara, esa era la parte publicitaria Vamos ahora si con la repetición que nos compartió Dante Dante está en tipo farming con su aldea Y pues, quien lo atacó, se fue primero con dos arqueras Perdón, tres arqueras y comenzó a tumbar el ayuntamiento Yo legalmente hubiera tirado cinco arqueras y me cargo el ayuntamiento primero Pero vale, lo gracioso es que a pesar de que Dante tiene tan pocos recursos El que lo atacó decide hacerse con los recursos Que a propósito no están en minas ni recolectores de elixir Los recursos estaban en todo el centro de la aldea Muy bien resguardados por sus defensas O sea que hacerme a sus 50 mil no iba a mostrar una mejora significativa en el botín Vale, entonces el hecho es que suelta tres de las arqueras Y sale el castillo del clan Se carga las arqueras que soltó el atacante Y obviamente van directamente por las arqueritas que están tumbando el ayuntamiento Él en un desespero suelta la arquera que le falta Pero pues no van a dar un brinco con todas las arqueras que salieron Lo gracioso es que suelta los dos hechizos de rayo que llevaba Mata el castillo del clan que había ahí Pero no tumba el ayuntamiento Entonces bueno él dice necesito hacer 50% No he destruido nada Lo único que me queda es soltar todos mis gigantes Y me voy con la sanadora detrás Pero con tan mala suerte de que salen más arqueras Del castillo del clan Y se cargan a las dos sanadoras Y se cargan al resto de los gigantes Y él sin tener tropas regulares pues para hacerse cargo del castillo del clan Lo único que le queda es esperar Y ver como cada gigante va muriendo en manos de sus arqueras Que se las habían donado en su castillo del clan Vale chicos eso era lo que teníamos para compartirles Tremendo fail el que nos compartió Dante Muy buena repetición a propósito A mí en lo particular me gustó muchísimo Me causó muchísima gracia Y bueno chicos eso era lo que teníamos para compartirles a ustedes Consejo cuando estén haciendo subida de copas O si se les atraviesa una aldea que tenga su ayuntamiento por fuera Asegúrense de tumbar primero el ayuntamiento Y luego si procedan a entrar A hacer una incursión dentro de la aldea Por si tiene algunos recursos que robar Si tiene pocos pues la verdad Ni pa' que sueltan las tropas Si no van a hacer mayor cosa en botín Sabiendo que más adelante pueden conseguirse un botín De 100.200, 300, 400 O quien sabe que es lo que tenga Supercell preparado para ustedes Cuando estén de farming Vale chicos les habló Maomix Espero que les haya gustado el video Si te gustó dale like Suscríbete Para arriba Montefu Nuevamente con esa subida de copas Vamos hasta el 21 de marzo chicos Estamos más o menos como de 160 creo 160 y pico Bueno recuerden que vamos a subir hasta oro Oro 1 es la prioridad Vamos a estar dentro de los 50 Es la idea Que Dios los bendiga Muchísimas gracias por su colaboración Ayuda y entrega al clan Seguimos mejorando chicos Y nos vemos en una próxima ocasión Chau 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 ¡Gracias!